Bueno, hola chicos, miren, esto que tengo aquí es una oruga, una mariposa bebé para que entiendan mejor. Sucede que muchas personas les llaman gusanos, entonces quiero hacer la aclaración. No son gusanos, de hecho son insectos, son lepidópticos, son mariposas en su etapa de bebé o de larva para que entiendan. Bueno, los gusanos son muy diferentes a estos animales, los gusanos son animales de cuerpo alargado, su cuerpo está seccionado, dividido en secciones, son blandos, no tienen patas, ni vestigios de patas, ni pelos, ni nada, por el estilo, ningún tipo de adorno, por lo menos en la mayoría de gusanos. Y no se diferencia la cabeza, de pronto cuello o la cola, tampoco se pueden observar a simple vista la boca, ni los ojos, ni algo por el estilo. En cambio a estas, las orugas sí, miren, esta, esa es la cabeza, ahí pueden verla. Una cabeza, la tiene muy visible, muy notoria, se puede diferenciar acá de la cola. Cosa que no se puede hacer con los gusanos, no se puede diferenciar la cabeza de ninguna otra parte. Entonces, ya saben, los gusanos, que las personas dicen que son gusanos, que se encuentran en un gusano por ahí, grande, peludo, no sé qué. No son, en realidad no son gusanos, son mariposas o polillas bebés. Entonces, esto que tengo aquí, es una mariposa bebé.